ejercicio 21, página 17, Mel B, método de bajo, diciembre 21, Mel B 21, 2, 3, 4, shift, shift, ejercicio 22, 1, 2, 3, 4, ejercicio 23 no hay que hacer shifting, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16,